Luzelia y Miquela Vamos Cadenas en la mano 3, 2, 1, va Vamos Miqui Concentrada Miquela La poderosa frente a Sazón Muy bien Miquela, concentrada Miqui Tú mira hacia adelante Miqui, está muy bien A 35 programas de la gran final Brazos Power Todos los competidores están siendo evaluados Respira, Luzelia, respira Y hoy sumamos puntaje Sí, porque hay dos cajas, Mister Con dos nuevos integrantes El que haga más puntos, hoy elige Estás muy bien, Miquela Muy bien Concentrada Miquela Comienza a ceder Bien, Luzelia, bien Eso, Luzelia, respira Bien, Luzelia, está muy bien Ahí, está a punto, está a punto Atento, Sebastián Tú bien, Miquela, tranquila Estás perfecta No te has movido ni un centímetro Miquela, Miquela, Miquela Miquela, elías Y Luzelia, elchevarría Bien, Luzelia, eso, Luzelia, tranquila Cuidado cuando hablara 2 a 1 Están hablando el codo Ustedes han marcado esa regla Bien Miki Tú tranquila que has ganado Tranquila Miki Muy bien Miki Vamos Bien Ducelia Ya Miki Estudia el punto Miki Tranquila Vamos Ducelia Respira Ducelia por los guerreros Miki Por los competentes Tranquila Miki Vamos 2 a 1 Mercador Muy bien Miquela No puede doblar Está doblando A ver A ver Ahí está doblando De nuevo Ya está Listo Vamos Punto Miquela Punto para los competentes El juego ha terminado Lo ha ganado Rocky Verde Vamos Por 3 a 1 De ser Vamos Vamos Un 20 Vamos Vamos Un 20 15 Se viene El circuito Contra el tiempo Y se llama Escalar Extrema El día de hoy El tribunal Y el primer enfrentamiento Y va Gino y Facundo Vamos a ver Si empieza Contra el tiempo Facundo Empieza Facundo Primer enfrentamiento Recordemos que hoy El equipo que tenga Mayor cantidad de puntos Elígete las dos cajas sorpresas Vamos Facundo Empiezas tú Facundo Vamos Vamos Facundo González El 35 programa De la gran final 3 2 1 Vamos Dale Dale con todo Dale Facundo más rápido Vamos El Guacho Vamos 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 Va a traer Dale Tremenda cadenita Vamos Vamos Guacho Vamos Dale Todo arriba Vamos Todo arriba Vamos Todo Todo Tiene que colgar la cadena Por el amor de Dios Ahí va el Guacho 27 segundos Vamos Guacho Vamos Hay que cargarse No hay que cargarlo Dios mío Vamos Guacho Vamos 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 Dale Guacho Concentradito Vamos 40 segundos El Guacho Lo va a intentar 1, 2, 3 Vamos Esa demasiado Dale Guacho Dale Guacho Dale Un poquito más Un poquito más Un poquito más No vamos Uy Ese intento Lo desgastó Vamos Estuvo ahí Estuvo ahí Un poquito Centímetro Por lo menos Un poquito centímetro Va a intentar Nuevamente Facundo Vamos Facundo Vamos Facundo ¿Qué hacemos los dientes? Vamos Facundo ¿Qué hacemos los dientes? Ahí está Un minuto con 12 Vamos Guacho No se puede Vamos A 35 por el ama De la gran final Ahí está el guacho Lo intentó Tiene que presionar Se le quedó Se le quedó Se le quedó El guante Con 84 1 minuto 21 84 Es la marca Que tienen que superar Se le quedó el guante ¿No? Se enganchó Igual guacho ¿Qué tal ¿Qué tal La exigencia Del circuito? Ahí está Avanzando el guacho Ahora sí El tiburón Acereto Es tu turno Vamos tiburón Yo creo que Ese circuito Te favorece Vamos Estamos con Chino Acereto Mientras vemos La señora Quién es Vamos tiburón El desempeño Del guacho Tremenda cadena Eso los mata Ya está Ya está el tiburón 3, 2, 1 Va Eso tiburón A 35 programas De la gran final Sube, sube 2, 2, 1 Bien Es canal A entregar en esta guerra Juego nuevo Vale Allí va Vamos Vamos Dale tiburón Que no se te caiga Jala bien la cadena Por un lado Vamos Ahora sí A ver Allí va Acereto Dale Levanta la cadena Dale 10 37 Punto para los Verdenos Increíble Tiburón Acereto Como paseando Estamos acumulando puntaje Porque al final del programa Abrimos una de las dos Bueno, abrimos las dos cajas Solamente que el que haga más puntos La abre primero Ahora Piero Te toca a ti lanzar la moneda A ver ¿Quién se enfrenta Mister? Muy bien Se enfrentan Lucelia Y Miquela El tremendo duelo Que vamos a ver ahora La poneda Y Comenzamos nosotros ¡Va Miquela! Vamos Miquela Vamos El turno de Miquela Lías Y está lista Miquela Tres Dos Uno más Arrancó Vamos Miquela Vamos Dale Miquela Vamos Tiene que ser uno más rápido Que pueda Vamos Va con todo Miquela Lías Fui con nuevo en esta guerra Vamos Miquela Vamos con todo Hay que traer la cadena Vamos Miquela Vamos Todo, todo, todo Desde más arriba Eso Vamos Vamos No pares nunca Miquela Vamos Yo creo que La altura Dale Un poquito en contra Miquela Vamos a ver Que se lo puede hacer Te ayuda un poco eso Vamos Miquela Vamos Dale Miquela Vamos con toda la fuerza del mundo Vamos a la primera A la primera A la primera Miquela 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 35-44 Y en paso de Miquela Lías Bien ahí Vamos Miquela Buen tiempo Miquela No por gusto para 38 horas en el gimnasio Exacto Bueno Miquela Es el turno ahora De Ducelia 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 35-35 Para una matina Que no final Dale Ducelia Allí va la poderosa 3-2-1 Un segundo Un segundo Perdón Ducelia Faltaba coordinar el tema de la cadena Que acaba de usar Miquela Tenían que bajarla Ahora sí Porque ibas a correr en vano Ahora sí Ahora sí Todo listo Ducelia 3-2-1 Va Bien Ducelia Rápido Que ha hecho buena marca Miquela Vamos 36-44 El tiempo Eso Ducelia Más rápido Vamos No Posuso te está viendo Vamos Dale Duc Rápido 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 Esa es la parte importante Jala con todo Con todo Con todo Con todo Más fuerte 20 segundos Rápido Que si la haces Ducelia Echeverría Se clánchala Va a colgar la cadena Cuélgala Va Viseria Ahí debajo Toca 28-61 Buena con el baile Se enfrenta En el siguiente Jota Frente Ignacio Ahí lo vemos En pantalla Ahí están Los ojos saltones de Ignacio Algo está mirando Parece A ver Vamos a mirar la moneda Ignacio Valadá Los tres Ignacio Ignacio Valadá Voy a revisar esa moneda El equipo con mayor puntaje Hoy podrá elegir Una de las dos cajas Listo Ignacio 3 2 1 Va A 35 programas De la gran final Ignacio Valadá Dale más rápido Vamos Vamos Ignacio Va Ignacio Todo Ignacio Y va a traer Ese cadenón 13 segundos Lucha Ignacio Vamos Ignacio Valadá Vamos Ahora 20 segundos Ignacio Valadá Son eslabones De cadena de barco Vamos Ignacio Vamos La primera Dale Vamos Ahora Se prepara Ignacio Muy complicado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ignacio Ahora sí Ignacio Ahora sí Ignacio 36-75 Bien Valadá Bien bien A pesar de la diferencia De tamaño Casi como Miquel Bien Valadá Vamos Jota Preparado Jota Ahí está Bienvenido La reflexión de Ignacio 36-75 El tiempo de Ignacio Exacto Creo que Miquel Lo hizo mejor Ahí va Ya está listo Jota Tranquilo Jota Concéntrate Es un tiempo a superar Faltan 35 programas Para la gran final Listo Jota 3-3-2-1 No va Buena Jota Buena Jota Eso En tres pasos Ya está ya Ahí va Jota Más rápido Jota Rápido 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 10 segundos Rápido Jota Más rápido Por favor Tenemos que ganar este punto Ahí está Jota Muy bien Jota Qué increíble Jota La altura le va a jugar a favor Apúrate Jota Que el tiempo pasa Cuatro segundos Jota Jota dale 28 30 Jota 33 Eso que había apretado No sé qué pasó Pero muy bien Jota 3-0 Puto para los guerreros Que estamos imbatibles Se enfrentan ahora Paloma Fiusa Y Karen Dejo En lo que es ya Un clásico femenino Vamos a ver A ver Un besito más Y Karen ¿Va a revisar esto? Agradecemos a DafiDen Que especializa en odontología estética De tal Citas al 98 7131997 O vícalos en el Facebook E Instagram Como DafiDen Gracias DafiDen Todo va quedando listo Para que parta Karen Dejo Lista la sabrosura 3-2-1 Va Vamos Karen Vamos Karen Dejo Para el equipo de los combatientes Vamos Karen Vamos Van subiendo Karen Más a la red Vamos Karen Vamos vamos Todo rápido Todo rápido Vamos Karen Vamos Hay que traer Hay que traer Hay que traer Karen Dejo Vamos Karen Vamos 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 A la primera 1-2-3 Vamos Vamos Cuidado 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 Se va a bailar Vamos 34 con 28 Y un susto más Dios mío Por el amor de Dios Nosotros Bueno bueno 34 entonces Y un poquito más Para Karen Dejo Es la marca que tiene Que rebajar Paloma Fiusa Ahí está Un segundo Paloma Que termine de De coordinar De bajar la cadena A 35 Por el amor de Dios La gran final Listo vamos 3-2-1 Vamos 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 Paloma Bien Toma Fiusa Vamos Tiene que superar Los 34 28 De Karen Dejo Paloma Cuidado Problemas para Paloma Fiusa Es muy cara Paloma Dale Esa cadena En 19 segundos Vamos Va Paloma Paloma Bien Paloma Bien 24 segundos Paloma Fiusa Va a colgar Paloma Se fue de largo También Paloma Toca Sí Punto 32 67 4 a 0 Se hemos ganado Y un solo enfrentamiento En el momento Es correcto 4 a 0 Y se van a enfrentar Ahora Israel Israel El punto fijo Ayrton Vamos a ver la ponera Ayrton La acabo de apuntar La acabo Empiezas Ayrton Comienza Silvester Ahí está Ayrton Vamos Ayrton García Va quedando listo A 35 por una matita Que era el final de esta guerra 3 2 1 Va Bien 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 Ayrton Bien Vamos Eso Ayrton Vamos ahí Ayrton 30 segundos Ayrton Se prepara 35 segundos 38 Vamos Ayrton Que cosa para rara 45 Si quiere ganar la espalda Vamos Ayrton Vamos Ayrton Ayrton Ya Tranquilo Ayrton Que ahí también puede fallar Dolores en el hombro de derecho Parece que no puede Sin tema de lesión Tranquilo Ayrton Sigue corriendo el tiempo Vamos Ayrton